Silvestre López Portillo A ver, este es el caso de esta cinta. Eso no implica que la película me haya gustado. Yo no soy nada fan, para los que me conocen lo saben, yo no soy nada fan del cine de terror, pero sí me gusta el cine de suspenso y creo que eso es lo que me llamó más la atención de esta película y por la que salí con un buen sabor de boca en el sentido del análisis. Sin embargo, también es una muestra palpable de lo que he comentado en diversas ocasiones. Es diferente de que una película sea buena o mala, me gusta o no me gusta. Esta es una película muy buena que en realidad no me gusta porque no me gusta el género del terror. Pero ya les iré platicando mucho más. Yo creo que el peso más lo trae el suspenso, el terror, la parte del terror creo que es la parte débil un poco de la cinta. La película la dirige, ¿cuál es que se llama? André Overdall. André Overdall ya hizo una cinta muy independiente, esta también, pero una cinta muy independiente llamada Persiendo Trolls. Bastante interesante, bastante curiosa, casi filmada con iPhones o con dispositivos muy, muy, muy independientes. Bueno, ahora la propuesta es irnos con un padre, un padre viudo que tiene, su esposa ha fallecido hace ya dos años. Este padre es Brian Cox y después tiene a su hijo que es Emil Hirsch. Ellos dos ya tiene, él es, híjole, ya no sé cuántas generaciones, tres, cuatro generaciones, no recuerdo mucho, de familia de donde se encargan de hacer autopsias e informes y reportes médicos en un pequeño poblado. Ha ocurrido, la película empieza con que ha ocurrido un asesinato en una casa, pero cuando desentierran cosas en esa casa descubren el canáver de una chica, una chica que no sabemos ni quién es. Y para eso llegamos al centro de las autopsias, a este anfiteatro de las autopsias. Se entrega y es un cuerpo bastante limpio y por eso se llama Jane Doe, como Juana Pérez, ¿no? Una Jane Doe. Y entonces tanto el padre como el hijo tienen que ir poco a poco, literalmente, a hacer la autopsia. La autopsia la hacen en cuatro, se llama en cuatro etapas, lo que es una etapa exterior, la primera, la segunda es una etapa interior, la tercera es una etapa ya más química y la cuarta es la parte del cerebro. Así vamos. Conforme van, literalmente, como una cebolla, quitándole las pieles o las capas a la cebolla, van a ir descubriendo diversas problemáticas. Puntos buenos. Actuaciones. Estupendas, bien hechas, bien armadas. Dos puntos buenos. Bueno, una propuesta y es una sola locación, dos personajes. El personaje de Jane Doe, obviamente, que es el cadáver. Hay por ahí dos o tres incidentales que no les voy a platicar más o menos de qué se tratan. Pero la propuesta de una sola locación con dos personajes y soltar ahí una problemática, parece que la hemos visto demasiado. Por eso se me hace original lo que vamos a ver a continuación, lo que vamos a ver durante la película. Tres, en cuestión de, bueno, el guión. El guión, la película es una película de una hora y 25 minutos, la cual está perfectamente estructurada. Sus tres actos, muy bien planteados, muy bien resueltos. Tiene sus, como se dice, sus plot points, sus puntos destacables a lo largo de estos tres actos. Y se van hilando e hilando e hilando e hilando de manera importante y bastante bien y cerrándose todo. Pero, puntos flojos, creo que el primer punto flojo viene siendo la razón de la muerte, la justificación de la muerte. Creo que ahí sí entramos en un terreno en donde íbamos muy bien, pintaba la película para un mejor suspenso y terminamos yéndonos a la parte esta del terror. Y creo que es lo que a mí ya no me gustó mucho. Sin embargo, creo que a final de cuentas la salva bastante bien. No pierde lo que es la parte del entretenimiento y eso a final de cuentas se agradece y se destaca. Como dije, yo creo que la película es buena. No me gusta. Vayan listos para ver autopsias gráficas porque es casi core la película, literalmente gráfica. Pero muy bien filmada. El director tiene muy buena forma para filmar con las cámaras, con la iluminación, con los ambientes, con el manejo de la música. Yo creo que es un chavo bastante bueno, Andre Overdolk, y que hay que estar al pendiente de sus demás películas. ¿Dónde está él? ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Dios!